Hola Gustavo, bueno un gusto saludarte hoy desde aquí, desde Claxo, desde nuestra casa y si quienes nos están escuchando tiene buena memoria, la semana pasada hablamos de la temática del cuidado entonces creo que hoy nos podemos mover hacia un concepto un poco más amplio que es el de bienestar social y el de protección social que sin duda es uno de los ejes de la conferencia de junio como venimos anunciando en todos los InfoClaxo. Karina, en ese sentido, a ver, estuvimos hablando varias veces de los temas de seguridad social pero del ingreso ciudadano destacamos con bastante fuerza, hicimos varias entrevistas hubo muchos encuentros en Claxo sobre la temática y posiblemente fue uno de los ejes que más se analizó al inicio de la pandemia como una forma de generar cierto paliativo con respecto a la pandemia pero de pensar a largo plazo en formas de compensación a las lógicas de las desigualdades. No sé si quieres arrancar por ahí, por dónde estaba pensada la columna de hoy. Bueno, en realidad yo creo que hay que empezar por el bienestar social que incorpora los temas que tú estás planteando pero es en realidad una temática más amplia y cuando hablamos de bienestar social estamos hablando en realidad de las políticas, políticas públicas en general, para tratar de acompañar, de reducir o de eliminar en algunos casos los riesgos que todos y todas atravesamos a lo largo de nuestra vida. Entonces cuando hablamos de bienestar social sin duda estamos hablando de seguridad social como tú dijiste, estamos hablando de salud como tú también dijiste, estamos hablando de educación, de trabajo, más recientemente de cuidados y de varios otros temas que componen esas distintas áreas o esas distintas dimensiones que todos y todas necesitamos para nuestro bienestar individual como personas y para nuestro bienestar colectivo social como sociedad. Ese es un tema que va a recorrer varios ejes de nuestra conferencia y es un tema que en América Latina es una materia pendiente porque, bueno, como sabrán quienes nos están escuchando, efectivamente nuestros estados latinoamericanos y caribeños no llegaron o no alcanzaron a completar lo que se denominan estados de bienestar social, ¿verdad? Algunos tienen alguna aproximación mayor, otros menor o algunos están en franca, digamos, déficit en términos de bienestar social. ¿Y por qué traigo este tema? Porque siempre fue un tema muy importante donde uno tiene que discutir o mirar, para analizar la articulación entre varios agentes proveedores del bienestar. ¿Cuáles son los más conocidos? El Estado, el mercado. Bueno, si miramos la literatura, el 80% de la discusión del bienestar social se dirige a eso. ¿Cuánto de Estado y cuánto de mercado? En áreas claves, educación, salud, trabajo, seguridad social, como decías tú hace un ratito. Pero también, más recientemente, hemos incorporado otros agentes proveedores de bienestar. Por ejemplo, los hogares, las familias o las comunidades. Entonces, de la combinación de cómo se distribuye la responsabilidad y las actividades en torno al bienestar social es que surgen las distintas matrices de bienestar o de protección social. Y en América Latina ese es un tema absolutamente clave porque los Estados, en muchos períodos, se redujeron a su mínima expresión en esa discusión cuánto de Estado, cuánto de mercado. Ganó el mercado muchas veces. Pensemos en la educación, pensemos en la salud. Y con la pandemia, este tema quedó más que claro porque también hoy, a 18 meses de iniciada la pandemia y ya en una perspectiva de salida, aparentemente, cuando miramos los estudios que hay, vemos que efectivamente las respuestas de los distintos Estados a nivel mundial, pero también aquí, son bien diferentes en función de los sistemas de bienestar social previos. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que se pone de ejemplo siempre por muchas razones y también en el manejo de la pandemia. Mucha de la... digamos para comprender lo que pasó con la pandemia en Uruguay, más allá del pico crítico que tuvo, responde a la existencia de dimensiones del Estado de Bienestar muy presentes como un muy buen sistema de salud, por ejemplo. Por poner un solo ejemplo. Y allí aparecen estas discusiones que tú planteas. Bueno, ¿cómo hacemos para asegurarle a todos y todas esto? Una posibilidad puede ser la renta o el ingreso ciudadano, la renta básica, el ingreso... tienen distintos nombres. Que es garantizar, digamos, que todas las personas, independientemente de su posición en el mercado de trabajo, de su acceso a recursos de otra fuente, puedan garantizar, cubrir sus necesidades básicas, sus necesidades mínimas en materia de educación, salud, trabajo, cuidados, etc. En ese sentido, Karina, da la sensación de que todavía era una discusión que era difícil de avanzar, porque mientras algunos gobiernos en la región están planteando una reducción al mínimo de los Estados, pensar en una renta básica parece tantos pasos más allá de lo que algunos gobiernos, sobre todo en la lógica de derecha o centro-derecha, podrían llegar a dar o están dispuestos a dar, que parece complejo. Pero entiendo que el panorama de América Latina y el Caribe es de luces y sombras, digo, porque en algunos lugares posiblemente se puede pensar con más cercanía, algo así. Sí, claramente. Es de luces y sombras o encrucijadas, como nos gusta llamarlo a nosotros aquí en Claxo, porque, bueno, está ese panorama que tú describes, algunos países, en el caso de Uruguay nuevamente, digamos que volvió a una lógica neoliberal y por supuesto de recortes en materia de las políticas sociales, de las políticas de bienestar social, pero también hay otros países que han retomado, digamos, sendas progresistas o sendas de gobiernos de corte más populares, bueno, y eso lo observamos permanentemente, no solo hoy, siempre en América Latina y el Caribe. Allí lo importante es que creo que la pandemia nos deja como lección la necesidad de volver a discutir esta ecuación sociedad-estado, o Estado-sociedad, como más te guste a ti, y colocarla en el centro. Y es por eso que este va a ser un eje muy significativo en la conferencia que atraviesa otras dimensiones, porque esa ecuación va a estar presente en el eje de educación, la ecuación sociedad-estado, ¿verdad?, va a estar presente en el eje de género, por supuesto, en el eje de la salud, y así podría seguir nombrando unos cuantos ejes más. Creo que esa es una discusión de actualidad en nuestra región, y para la cual quienes van a estar presentes en nuestras conferencias, científicas sociales, de las ciencias humanas, integrantes de movimientos y organizaciones sociales, y también del campo de las políticas públicas, tendrán mucho para aportar en esta discusión. ¿Por qué? Porque lo que queremos, en definitiva, es tratar de entender lo que sucedió, perdón, pero sobre todo construir alternativas hacia adelante. Karina, en este camino, uno lo que ve en los registros en muchos países de Latinoamérica, es que, por ejemplo, las economías dentro de la informalidad, que por ahí sí sostén, terminan generando una serie de problemas muy grandes, y en general no son tenidas en cuenta, digo, al momento de contabilizar una cantidad de cuestiones. ¿Cuánto del ingreso ciudadano podría ser una forma resolutiva para estas economías informales? Y no quiero que terminemos la charla agregándote como un eje temático más, que tú lo has nombrado recién, pero que tiene que ver con el tema de la salud, porque sabemos que en algunos países la salud es pública, gratuita, en otros países es tremendamente onerosa y casi imposible de acceder, sobre todo para los sectores más empobrecidos de las sociedades. Entonces ahí pienso, economías informales, acceso a determinadas cosas, o no acceso, digo, ¿cómo juega todo eso en pensar un posible ingreso ciudadano? Bueno, es desde ya un elemento central el tema de la informalidad, recordemos, lo hemos dicho en otras columnas aquí en Infoclaxo, el 52% de quienes trabajan remuneradamente en nuestra región lo hacen en el sector informal, uno de cada dos, para ser más clarita, ¿verdad? Y eso implica ya como punto de partida ausencia de seguridad social de todo tipo, cobertura de salud, previsión a futuro de pensión o jubilación o lo que sea, por lo tanto estamos hablando de un fenómeno de gran magnitud, y sin duda allí la idea del ingreso o la renta ciudadana puede ser una solución, por lo menos para acceder a esos pisos mínimos, ¿verdad? Pisos mínimos de seguridad o de protección social, de seguridad social o de protección social. Entonces es un eje absolutamente determinante. Y lo de los sistemas de salud, bueno, quedó muy claro en la pandemia no en América Latina, en el mundo, que aquellos estados con sistemas de salud públicos fuertes tuvieron mejores resultados. Y cuando digo mejores resultados, quiere decir no solo que se infectaron menos personas, sino sobre todo que los fallecimientos fueron menores. Y creo que eso nos tiene que interpelar a todos y todas.